Para la agroindustrial Casa Grande, la seguridad y salud de sus trabajadores es muy importante. Por ello, a través del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, desarrolló un simulacro nocturno de sismo, en el cual participaron las áreas de destilería, refinería, MPA, entre otras. Según nuestra programación que tenemos anualmente, este viernes 12 nos ha tocado realizar el simulacro de sismos. El cual nos va a ayudar mucho a responder ante el evento, que puede ocurrir en todas las instalaciones de Casa Grande, ya sea fábrica, oficinas administrativas y almacenes, entre otros. Básicamente, nosotros ya teníamos mapeado las áreas críticas, que son como destilería, refinería, fábrica, donde está Maestranza, Trapiche, MPA. Hubo una coordinación de por medio con las jefaturas, donde ellos se comprometieron al 100%. El simulacro se realizó en la noche. Ante el sonido de la alarma, los colaboradores se reunieron en los círculos de seguridad y recibieron una charla por parte de los inspectores sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Bueno, una vez ya identificadas todas las señales de seguridad, procedimos a tener una alarma, que fue con ayuda de unos tractos, unos tractos por parte del área de autos. Ellos activaron la alarma a las 8 de la noche. Dos trabajadores tuvieron que realizar la evacuación en forma ordenada. Quienes estuvieron permanentemente supervisando fueron los inspectores de seguridad industrial, con ayuda de algunas jefaturas o jefes de turno. Ellos procedieron a evacuar por las vías de manera ordenada, llegando a los círculos de seguridad, donde ahí recibieron posteriormente una charla de seguridad, donde se les explicó cómo actuar antes, durante y después, y de darles algunos puntos de mejora, para que en los próximos simulacros estemos mejor preparados. Así, por medio de esta actividad, la agroindustrial Casa Grande se prepara para responder ante un movimiento telúrico y de esta forma salvaguardar las vidas de sus trabajadores. Es muy importante porque el sismo es un evento que uno no lo predice, entonces nos ayuda bastante, uno, a reconocer las vías de evacuación, a mantener la calma, cómo actuar antes, durante y después de los sismos, donde también, con motivo de poder evitar lo que es las pérdidas humanas, algún accidentado, lesiones en todos los trabajadores. El área de seguridad constantemente le pone bastante empeño en el tema de capacitaciones, entrenamiento a todos nuestros colaboradores. La empresa está comprometida al 100%. La empresa está comprometida al 100% de sus trabajadores. La empresa está comprometida al 100%. La empresa está comprometida al 100% de sus trabajadores.